¿Podemos decir que Estelita es la madrina de Buenos Aires Diversa? Yo me encanta ser madrina, porque nunca me dijeron, viste que nace un bebé y eligen siempre padrino madrina, a mi nunca me llaman para nada, en realidad no me llaman en general. Bueno, hoy te llamaron. Hoy me llamaron y estuve re contenta de estar acá, y bueno, sí, está bien, soy la madrina de Diversa. Para alguien que viene a vivir la parte gay friendly de Buenos Aires, ¿qué le recomendarías que haga? Me parece, mirá, yo soy una de las partidarias que piensa que ojalá dentro de 30, 40 años no haya nada, viste ni un boliche gay ni nada, pero bueno, si vienen acá, me parece que está bueno los boliches por ahí en la noche, tiene un montón de... hay un pub que es muy histórico del de Buenos Aires que es Sitges, pero está bueno también conocer la noche de Buenos Aires, más allá de los lugares donde uno, viste, sea gueta también, ojalá algún día no existan más los boliches gay. ¿Qué es lo que se va a encontrar aquel que quiere participar de esta semana? Bueno, diferentes actividades desde Derechos Humanos con charlas informativas, con todos los derechos de la comunidad, hasta el día viernes que estamos teniendo, estamos cerrando el pasaje Jufra a partir de las 16 horas hasta las 20.30, donde habrá diferentes actividades para la comunidad. ¿Buenos Aires es más diversa que otras ciudades? Yo creo que sí, que muchas ciudades. O sea, a veces nosotros creemos que porque vivimos acá abajo del mundo, estamos atrasadísimos. En el programa de hoy va a haber homenaje a Fernando Peña y a Juan Castro. En el momento en que estas glorias salieron del closet, era muy difícil en Latinoamérica, por no decir en América, decir que uno era gay y que podía vivirlo con libertad. Ellos lo lograron y lo lograron en Buenos Aires.